¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás contento, Dabalillo? Pues muy contento, muy contento todavía con el subidón de la victoria de ayer, porque contra todo el pronóstico derrotamos al Barcelona, dos favoritos, pero bueno, este equipo tiene mucho recorrido y muchas ganas de luchar a agradar y ayer lo conseguimos. Para Quirol Express apuestas por una final vasca, ¿te gustaría? Me encantaría una final vasca. Vale, gracias. Gracias.